Las declaraciones de Dualde han generado mucho revuelo y también repudio y preocupación. Dualde no es un improvisado, es un expresidente con relaciones con muchos sectores, conservadores y derechistas, y habla, seguramente, reflejando alguno de ellos en medio de nuevos banderazos alentados por la derecha política y grandes grupos mediáticos. Aunque hoy no es probable el posible golpe del que habla Dualde, de nuestra parte repudiamos todo escenario represivo, de golpe o búsqueda de cualquier variante autoritaria y antidemocrática. Tampoco podemos evitar recordar que desde el frente de todos y el gobierno, empezando por el presidente, han reivindicado a Dualde como un ejemplo similar a los bomberos que apagan el fuego en situaciones difíciles. Una comparación muy lamentable. Dualde, en realidad, siempre ha sido un ajustador, represor y socio de las grandes corporaciones. Y hoy, seguramente, en beneficio de intereses económicos, hace estas declaraciones con el objetivo de que el gobierno profundice un curso económico que favorezca todavía más a los poderosos y el ajuste se profundice. Alguna conclusión deberían sacar quienes lo elogiaban hasta ayer. Dualde asusta con un posible golpe de Estado y plantea que para evitarlo hace falta la unidad nacional. En realidad, quiere la unidad de la superestructura política junto a la económica para aplicar planes contra el pueblo y que ni siquiera se avancen medidas parciales, como suspender por un tiempo los aumentos de las telecomunicaciones para que Clarín y los grandes grupos sigan ganando a cuatro manos. Frente a este escenario de una falsa polarización, se hace más necesario que nunca que montemos un tercer polo desde la izquierda, encabezado por el FIT Unidad, ya que somos los únicos que tenemos un programa que responde a las necesidades más sentidas de los trabajadores y el pueblo. Por eso insistimos en organizar una gran acción nacional unitaria del sindicalismo combativo, la izquierda, los organismos de derechos humanos, el movimiento de mujeres, ambiental y de la juventud para hacer sentir todos nuestros reclamos y visibilizar otra alternativa y otra salida donde la crisis la paguen los capitalistas.